y esta semana hablábamos de que bueno, esta semana, pues ayer hablábamos de que Villa de Ayala fue la cuna del zapatismo, ahí nació y ahí murió el general Emiliano Zapata. Y ve usted este dato curioso, nuestra compañera reportera recibió esta anécdota allá de que la estatua ecuestre de Emiliano Zapata, que está ahí en Chinameca, ¿Qué cree usted? Fue vandalizada. Hace algunos años le cortaron la cola al caballo, así como lo oye, fueron y le cortaron la cola al caballo y mire, ¿Quiénes fueron? No lo sabemos. ¿Por qué lo hicieron? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los vecinos se enojaron mucho, estaban peros y furiosos. ¿Quién fue el que le cortó la cola al caballo del general? Había mucha indignación, fue tal la indignación que se dieron a la tarea, como es un pueblo pequeño, pues se dieron a la tarea de buscarla y esta tiene que aparecer porque tiene que aparecer y efectivamente, vea usted, apareció, ya sabía lo que se le esperaba al maleante y mejor la devolvió. Y sí, reapareció la cola del caballo, ¿Cómo se llamaba? El as de oros, ¿No? El as de oros, apareció su colita y ya, pues tuvieron que soldársela, vea usted, qué pena, así se ve, así quedó, qué barbaridad, qué mal, pero bueno, finalmente se la soldaron y ya recuperó su forma original. Eh, dicha escultura fue realizada en los tiempos en que gobernaba en México el presidente López Portillo y en en Morelos el gobernador de ingrata memoria, bueno, ¿De qué gobernador no tenemos ingrata memoria? Bueno, era Armando León Bejarano, escultura es de bronce, la escultura es de bronce, mide tres ochenta metros de punta a punta y bueno, no solamente este monumento fue vandalizado, dijo que también otros lugares donde estuvo el jefe Emiliano también, qué falta de respeto, qué falta, fíjense, aquí sí la gente debería mega indignarse, ¿No? Que ahí atentan en su propia tierra de Zapata, en el propio Nene Cuilco y en Chinameca, atentan en contra de los eh lugares históricos, esto fue lo que eh comentó Moisés Torres Domínguez, vecino de ahí de Chinameca. Sabía, ocupaban estos lugares para venir a tomar, para varias cosas, y más que nada pues falta más que nada seguridad pues, no hay, por eso el vandalismo siempre está. Se llevaron un busto, dices. Se llevaron un busto. ¿De quién era? Era de, no recuerdo el nombre, pero creo sí que era de Zapata. Igual como el caballo, le tomaron la cola, y pues ya iba a hacer la fiesta, y no sé cómo la consiguieron, pues la consiguieron. ¿La misma cola? La misma cola. Pues, ¿hace cuánto fue eso? Ya tiene tiempo, pero lo digo es...